Hermanos, 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 Paz y Bien, con ustedes Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal de la vida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, es lo mejor de nuestro programa, porque Jesús está en tu casa, Jesús está en tu hogar para bendecirte, para llenarte de luz, de paz, de amor. Es un momento de intimidad con Jesús, adora a Jesús, alaba a Jesús, contémplalo, y recordarles hermanos y hermanas, en esta nueva consigna de nuestra escuelita, con María Santísima, con María Santísima, a los pies de Jesús, para transformarnos en Él, para transformarnos en Él, en Jesús, ser como Jesús. Y con Él, transformar el entorno, el entorno familiar, el entorno social, y con Él, cambiar el curso de la historia. A los pies de Jesús, 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 con María Santísima, para transformarnos en Él, y con Él, cambiar el entorno familiar, con Él, cambiar, transformar el entorno social, y provocar un cambio en el curso de la historia. Y con Dios, a los pies de Jesús, a los pies de Jesús, a los pies de Jesús, hermanos y hermanas, aprendamos de Él, nutrámonos de Su palabra, nutrámonos de Su verdad, de Su doctrina, de Su amor, de Su compasión, de Su servicio, de Su conexión. Jesús, Jesús, el ser humano perfectísimo, tan perfectísimo, que es Dios, con nosotros. En Jesús, Dios se diviniza, y la humanidad, Dios se humaniza, en Jesús, Dios se humaniza, y la humanidad se diviniza. Verdadero Dios, y verdadero hombre, a los pies de Jesús, para transformarnos en Él, y con Él, transformar el entorno, transformar la sociedad, y provocar el cambio sustancial en la historia. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, a los pies de Jesús, adoración perpetua, a los pies de Jesús, con María Santísima, a los cenáculos, todos los sábados. Y así, hermanos y hermanas, como vamos a lograr nosotros, este salto cualitativo, en el devenir histórico, de nuestra amada República Dominicana. La Biblia ilumina tu vida, hoy jueves, tenemos el capítulo 3 de Juan, el verso 36. Juan 3, verso 36, dice la palabra. Hermanos y hermanas, la vida del ser humano se decide en la persona de Jesús. El que cree en el Hijo, tiene la vida eterna, la vida verdadera, la vida donde todo es luz, paz, amor, comunión, santidad, belleza. Pero el que resiste a esta vida, quien resiste al Hijo, no verá la vida, no tendrá la vida, no tendrá el amor, la paz, la belleza, la plenitud. Hermanos y hermanas, obremos bien. No nos equivoquemos en la elección más importante que un ser humano pueda hacer en el discurso de su vida. Decidirse por Jesús, decidirse por la verdad, decidirse por la vida eterna. No resistamos al amor, no resistamos a la verdad, no resistamos a la justicia. No resistamos a Dios. Hermanos y hermanas, hemos comenzado un nuevo año, un año para nosotros los dominicanos sumamente particular. Siglo XXI, 2021. En este mes vamos a celebrar el 21 de enero. María Santísima, Nuestra Señora de la Altagracia, intercede por nosotros, ruega por nosotros. Ayúdanos, ayúdanos a construir una historia diferente en este siglo. Santidad canónica, educación de calidad, una relación adecuada con la Madre Tierra, paz, luz, amor, santidad. Crescamos, hermanos y hermanas, en este mes de enero, 21 de enero, fiesta solemne de María Santísima, Nuestra Señora de la Altagracia. Que ella interceda por este pueblo, que ella interceda por este pueblo, que nosotros hagamos algo hermoso, muy hermoso, en este siglo XXI. María Santísima. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Y la historia se acelera desde la antropología bíblica cristiana, desde dentro, desde dentro del ser humano. Cuando vivimos en santidad, aceleramos la historia, aceleramos los acontecimientos. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, lo mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu adoro. Hoy jueves, hermanos y hermanas, hacemos la letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús. Hermano Antonio, hace su letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús. Respondemos, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de María Santísima, Madre tuya y Madre nuestra Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San José y mi ángel custodio Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángeles Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Francisco de Asís, San Francisco de Sales y San José de Cupertino Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Pablo de San Francisco de Argentina Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Joaquín, Santa Ana y San Agustín, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de Santa Mónica, San Martín de Porres y San José de Cupertino, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converga para que así sea. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Silencio, silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, 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 silencio. Silencio, 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 silencio. Silencio, 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 silencio. Silencio, 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 silencio. Silencio, 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 silencio. Silencio, 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 silencio. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amén. Amén.